Hola gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente es un video de estos cortos, espero que les gusten mucho Es un escondite de un pack de icono medio Me lo hice con los player picks que había, me salieron muchas medias, me salió gratis, completamente, completamente gratis A lo mucho gasté 5k en un jugador o dos que ocupaba Así que vamos a abrirlo No lo voy a ver, ustedes tampoco lo van a ver Lo vamos a saltar, lo enviamos al club y nos vamos a buscar a ver que jugador es Espero no sea un icono basura Porque honestamente los últimos, o sea, he abierto dos Uno, Hagi Y el otro me salió Peter Sech O sea, F total, ¿no? F total, vamos a poner aquí nivel especial Vamos a irnos por países No está repetido, por lo menos eso ya lo sabemos Porque si hubiera estado repetido no se hubiera mandado Vamos a ver si es Cheva Oh, gente, cuando encontró dije Es Cheva porque, o sea, como busqué especial, por filtro especial Se me hacía raro que haya encontrado uno, pero por ahí tenía al jugador Este es Serbia, 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 creo que es Vidic Vidic es Serbia Podría ser, ¿no? Podría ser Sierra Leona, Singapur, Somalia Estos países, no Suecia Oh, no, que no sea sueco Oh, tenía a Isaac No, no me recordaba de Isaac Suiza, no Vamos a ver Paraguay, Perú, Polonia, Polonia, Portugal No, no, Portugal es top 10 Porque está Eusebio por ahí Que es súper top Los iconos medios ya hay otros que son usables Como este Netbet, no me quejaría Peter Sech Ya lo tengo Rumania, no puede ser high Oh, bueno, sí puede ser porque es icono medio Rusia, no Lev Yashin, no Bien República China, no Este no Bien Nos vamos quitando los malos, eh No, no vamos tan mal Vamos paso a pasito De momento ya nos quitamos bastantes malos México Uy Bien Un Luis Hernández tal vez Se podría utilizar Ococha No Ococha, fíjense que este año Como los 5 de Skillzone meta Me gustó Así que Realmente no me hubiera quejado tanto Ococha Oh, un Puskas Un Puskas Imagina un Puskas Uf No, no fue Puskas Pero un Puskas Lo firmaba en 4K Uy, un Best Lo firmo No, no, no Tampoco Best Luxemburgo Liban Lich Laos Kubo Es esto que es Japón No No Bien Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Japón, Italia Esa es Italia Es top 5 Top 9 nacionalidades Islandia, Irlanda, El Norte Irán Dinamarca, no Laudrup, no Bien Bien Me está empezando a hypear esto Darklish No es tan meta este año Pero no me enojaría Bien Tierney, Tierney Bien Esto está pintando bien Eslovenia Estos países me confunden No sé si estos son Village Voy a saltarlos Y si llega a ser Village Pues ahorita lo busco ¿No? Finlandia No, este No, bien Lindmanen creo que casi nunca sale Pues porque No sé por qué Pero casi nunca sale Lindmanen Y casi que mejore Porque es una carta Bastante, bastante Marita es el Lindmanen Hay iconos que yo no sé por qué están O sea, son cartas Que prácticamente nadie usa Es 100 No me hubiera quejado Honestamente Y 100 Lo hubiera firmado Vamos a Camerún Uneto Uneto No, no, no No fue todo Chat El chat se parece a la de Romania Costa de Marfil Drogba Puede ser Drogba No Croacia Está Zucker Bien Vamos a la B ya Vamos a la B Bélgica Creo que no hay iconos belgas O tal vez sí hay Pero estoy recordando mal Bulgaria está Stoikov Stoikov no No había estado mal Última línea Nos vamos al top 10 Gente Este, me están empezando a entrar los nervios No, no hubiera pensado Que hubiéramos llegado al top 10 Vamos al top 10 Creo que no hay ningún aquí Que sea icono Si no, ahorita regreso Pero vamos al top 10 Vamos a empezar por lo más malo Es Inglaterra Yo creo que es donde están los peores iconos Inglaterra definitivamente Bien Nos quitamos Inglaterra Ok Aquí está Italia Que aunque tiene buenas centrales No es nada top España España hay una que otra carta buena Pero Bien Bien gente Que no sea italiano por favor Que no sea italiano Catuso medio No Catuso medio No No es ni siquiera tan mala carta No es tan malo Pero Tengo una pésima suerte con los iconos Tengo una pésima suerte con los iconos No es que este gatuso medio no es mala carta como tal Pero no me sirve gente No me sirve Es una carta que si le pones por ahí su sombrita Te puede dar un rendimiento bien como pivote Pero es que ya tengo a Firmino y a Bruno Fernández Y no voy a sentar a Firmino y menos a Bruno Fernández para meter a este gatuso No Yo esperaba algo para poder quitar a Hagi No Realmente tremenda decepción Tremenda Tremenda decepción Ay gente Ya habíamos sacado Y nos quedaba ya nada más Portugal Holanda Alemania Francia Brasil Y Argentina No Brutal La mala suerte Brutal Bueno gente Ya una vez dicho esto Gracias por ver este video Dejen su like Cometen en los que no se parecen teniendo más videos Gente Díganme ustedes si hicieron el icono y que les salió Bueno gente hasta que está el video de hoy Y hasta la próxima Por favor compartan esos videos Dejen su like Y suscríbanse y sigan mis redes sociales que están en la descripción